¡Un saludo para los pregoneros! Si es desagrado, ayúdanos con ese like, compártela, para que pueda llegar a más gente y se enteren de esta información. De antemano te deseo, tengas un excelente día, nos encontramos a martes 4 de octubre del 2022. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción, para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, 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 por los que habían dicho que las cosas, pues ya se habían acabado. Que hay un pacto entre Alejandro Moreno Cárdenas y el gobierno, pues es mentira. Hay dos cosas que se van a tocar y se están viendo. Uno, esta carpeta de investigación en contra de Alejandro Moreno Cárdenas sigue su curso. Y para que vean, la gobernadora sigue exponiendo toda esta situación. Mañana es martes y Lord Brother, lo sabe, nos vemos a las 8. Ha estado exponiendo todas estas irregularidades y la manera en como ellos hacían de las suyas a cargo también de su hermano. Y eso lo ha dejado bien claro la gobernadora Laida Sanzores. Pero no es la única. También, el día de ayer, el diputado Fernández Noroña vuelve a mandar este mensajito directo a Alejandro. Para que no ande el señor muy tranquilo y por si decían que todo esto simplemente ya se había acabado, pues no. Y así fue el mensaje que mandó Fernández Noroña, sin tapujos y directo. Porque es algo que no se tiene que dejar pasar. Y obviamente, no hay ningún pacto para los que siguen pensando. Escuchen ustedes. Sí, quiero comentarles. Acabo de plantear en la Junta de Coordinación Política que ya es hora que resolvamos el tema de Alejandro Moreno. A propuesta mía, la Comisión de Gobernación removió de la presidencia de la Comisión de Gobernación a Alejandro Moreno. Él, a su vez, mandó una comunicación de que se sacaba de la Comisión, por inasistencia según él. Así que, pues, no puede sacarme si ya ni siquiera la presiden. La semana pasada convocó a sesión de la mesa directiva. Yo no asistí porque nada más faltaba que si yo promoví su destitución vaya a ir a la sesión de la mesa directiva de la Comisión de Gobernación. Hay 19 diputados y diputados pidiendo su remoción. Y además, 21 diputados votamos su destitución. Estamos planteando que la Junta de Coordinación Política resuelva presentar al Pleno esta determinación. Le corresponde al PRI la Comisión de Gobernación. Así se determinó en el equilibrio de la pluralidad. No hay discusión sobre eso. Simplemente hay un grupo de legisladoras y legisladores que consideramos que Alejandro Moreno no tiene autoría moral y política para presidir esa comisión. Ninguna, por cierto. Además de que ya me comunica en la sección instructora, se instaló la semana pasada y revisará la solicitud de juicia de desafuero que ha hecho el fiscal de Campeche. Quiero comentarlo porque han corrido cualquier cantidad de versiones sobre un supuesto acuerdo de impunidad que no existe. Y que esta posición ratifica su inexistencia. Y segundo, esta semana se había comentado que íbamos a tratar ya un gran paquete de reformas que incluye reformas constitucionales de igualdad sustantiva. Como siempre, lo que detiene son temas como el matrimonio igualitario, el derecho de la mujer a su libre sexualidad y a decidir sobre su cuerpo. Nunca es tiempo porque las presiones de los grupos externos de la Cámara son enormes. Ya se está avanzando en la determinación de presentarlo. Esta semana no porque vamos a ir con la glosa del informe Política Interior y Política Económica. Pero yo espero que la próxima semana ya se aborde estos temas. O sea que la próxima semana puede ser una semana, ya lo comentamos el próximo lunes, de una tarea legislativa muy, muy intensa, muy fuerte, porque puede ir desde este paquete hasta lo que pedo pendiente de donación de órganos doble remolque, una serie de temas polémicos que están por resolver nuestra legislatura. Esta semana será entonces relajada el debate duro en lo de política, la glosa del informe, pero relajada en cuanto a la tarea legislativa. Esto quería comentarles. Gracias. Pues sí, todo esto tiene que llevar su cauce. No se ha olvidado. Ambas partes siguen haciendo lo suyo. Desafortunadamente sabemos que esto lleva un proceso. Pero, señores, de igual forma, en esta participación estaba también Ignacio Mier, quien también fue posiblemente cuestionado ante esta situación y aprovechó también para aclarar una situación, porque lo mismo, bueno, no lo mismo, tuvo similar. Fue lo del caso de García, bueno, Francisco Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, quien en su momento también pasó por una situación. Pero ya sabemos todas estas tropelías que hicieron ahí en Tamaulipas para poder hacer que el señor siga haciendo de las suyas. Y una vez que acabó su gobierno, patitas para que te quiero, el señor anda simplemente desaparecido, como acostumbran a ser todos estos políticos. Y qué casualidad, recientemente los panistas son los que son los prófugos de la justicia. ¡Ah, caray! Escuchen. En su caso, la Fiscalía General de la República, si hubiera algo, alguna presunción, los captúen. Diputado, y el caso Alejandro Moreno Cárdenas, ¿sigue su curso? Hoy también se comentó, pues allá fue instaló la sección instructora y seguirá el curso que establece la ley. Así es. Algo que también hay que aclarar y tener muy en cuenta, puntualizarlo, es que en esta sección instructora hay cuatro, dos de Morena, uno del PAM y uno del PRI. El del PRI es Rubén Moreira, el del PAM es el que prácticamente decidiría si se le quita el fuero o no a Alejandro Moreno. Más bien, si esto pasaría. Ahí vamos a ver si realmente estos del PAM cumplen con lo que han dicho, porque han comentado en reiteradas ocasiones hasta su mismo presidente. que los traicionó, que no se puede confiar, que hay un pacto. Pues si están, ahora sí que preocupados por lo que pasa en sus partidos, ya no confían en él, y si quieren ser congruentes, pues qué miedo. Hay que hacer las cosas conforme a la ley, quitarle el fuero y que el señor afronte la justicia. Yo lo dije, todo va a estar en manos del PAM y vamos a ver cómo es que ellos van a actuar. Y hablando del PAM, también le preguntaron directamente sobre el caso, sí, de Cabeza de Vaca. La Cámara de Diputados retiró la inmunidad al ahora exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Desde su punto de vista ya se debe de actuar en contra del exmandatario tamaulipeco. Desde su punto de vista se debió haber actuado hace un año. Hace un año debió haber sido. Hubo ahí una práctica válida, sí, que reformaron una vez que se le quitó el fuero constitucional o se hizo la declaratoria de procedencia. En ese momento sesionó el Congreso y algo del Estado, y algo que estaba permitido en la constitución del Estado de Tamaulipas, decía claramente, yo lo recuerdo, incluso después, lo hago público, me arrepentí de haber dado lectura a eso, porque con eso sesionaron, con esa lectura que yo hice a su constitución, que establecía claramente que una vez que la Cámara de Diputados hiciera la declaratoria de procedencia, inmediatamente el Congreso tenía que llamar al suplente o al gobernador interino y en caso de que no hubiera transcurrido entre la toma de posesión y el momento de la declaratoria, dos años, se nombrara un sustituto, un interino y se convocara a elecciones. Al día siguiente estaba sesionando la Cámara de Diputados en Tamaulipas y reformaron su constitución. Cuando se les notificó, dijeron, ya tenemos una reforma constitucional y por esa razón, Cabeza de Vaca no fue sustituido en el momento. Para mí, debió haber sido desde ese momento, pero todo el trámite de notificación permitió que reformaran la constitución. Bueno, pues ahora serán las autoridades del Estado de Tamaulipas y en su caso, la Fiscalía General de la República, si hubiera algo, alguna presunción, los que actúen. Diputado, ¿y el caso Alejandro Moreno Cárdenas? Pues son dos casos que se tienen que resolver. Y la verdad, primero, en el caso de Alejandro Moreno Cárdenas, esperar la resolución ahí en la Cámara de Diputados. Una vez quitándole el fuero, quitándole ese escudo, podría actuar ya de manera directa la Fiscalía ante esta carpeta de investigación que fue presentada por Renato Sales. Y en el caso de Cabeza de Vaca, pues sí esperemos que la Fiscalía haga su trabajo como debe de ser. Porque también, y hay que decirlo, ya basta de simulaciones, ya basta de querer estar siempre pidiendo que hagan su trabajo cuando las cosas están ahí. Vamos a estar muy atentos, señores, y se los vamos a llevar. Nos vemos en una siguiente misión, que sigan pasando un bonito día. De igual forma, lo que salga el día de hoy, en este martes de Juaguar, se los vamos a hacer llegar. La información está ahí, y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos, hasta la próxima.